Y entrando a la base naval, hoy día Domingo Para tres años consecutivos Voy a mostrarles un poco de lo que se está ocurriendo acá Sección de venta de polos Vamos a ver a Murillo ¿Qué? El pelícano Sección de aviones No queda tan aporte Siguiendo En parte del pelícano está el cocodrilo El Benio Estos son suvenires Ah, acá prefiero sombrero que las gorras Panadería Aquí el año pasado me tengo fotos, pero ya no es la misma Sección de comidas La cola para que hagan su respectivo selfie dentro de la cabina del tanque, tanqueta Ah, el helicóptero Las tanquetas, las colas Comidas, helados, unas y más colas para el tanque Seguimos dentro de la cabina, se puede repetir Seguimos en el tanque En el tanque En el tanque Por ahí En el tanque Y pues Momento de En el tanque Toma, el más colo Unos cochecitos La moto La moto Uno de la muerte Ah, qué gracioso Eso sí La moto está bien Bueno, me toca, pasarme Un gusto Participar en este domingo Y la pasina parte